Ay, esto es pa' mi gente, esto es pa' mi gente, mi gente Ay, esto es pa' mi gente, esto es pa' mi gente, mi gente Ay, mi gente, ay Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Esto es, mis ganas fluyen, dime qué es lo que es, baby Te apuesto pa' la vuelta, contigo estoy envuelta Pati, 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 papate Pati, 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 pati Estoué, ni ganas fluyé, dime que lo gay, baby Tapu esto pala hueta, pati o te llamueta Pati, 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 papate Pati, 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 pati Estoué, ni ganas fluyé, dime que lo gay, baby Tapu esto pala hueta, pati, 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 papate Pati, 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 pati Estoué, ni ganas fluyé, dime que lo gay, baby Tapu esto pala hueta, pati, 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 papate Pati, 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 pat